Soy lo que dejó el amor, un recuerdo olvidado en la habitación Ya hemos dejado atrás las ganas de luchar Ya no volverán y al final nos consume el tiempo Nos consume el tiempo ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? Y mi corazón aprendí el dolor ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? Y mi corazón aprendí el dolor ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? I can't, I can't, I can't, I can't, no I can't, no, no Y hoy te debo confesar, hasta el último día te voy a amar Noches de promesas, cintos de canciones, todos esos juegos, besos y adicciones Cada reencuentro, malas decisiones, fueron las palabras ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? En mi corazón, aprender dolor, ¿dónde quedo yo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!